Hoy fue el día para que los jóvenes que cumplen 18 años entre el 1 de septiembre y el 28 de febrero solicitaran su DUI de manera anticipada para poder votar en las próximas elecciones. El periodista Walter Morán nos presenta el ambiente que encontró en los DUI Centros. La asistencia de jóvenes en los DUI Centros era considerable. Se observaban filas de personas esperando tramitar su documento de identidad. ¿Y cómo ha visto el proceso aquí ahorita? Pues está rápido. ¿No hay ningún inconveniente o requisito? Los requisitos es solo que venga la mamá a firmar y ya, y se trae la partida de nacimiento. De diferentes lugares de la zona paracentral y central del país llegaron para solicitar el DUI. A la entrada de este DUI Centro, ubicado en un centro comercial de la colonia Escalón, muchos esperaban cumplir con los requisitos para aparecer en el padrón y participar en las elecciones de diputados y consejos municipales que se llevará a cabo el 1 de marzo de 2015. Es una gran oportunidad porque adelanta, imagínense ya, solo lo viene a solicitar para la otra vez cuando sea cumpleaños, solo venir a traerlo. Exacto. Pero me imagino que es una gran oportunidad también para participar en las elecciones. Sí, una gran oportunidad para elegir nuestro alcalde que va a hacer el otro año para ver cómo gobierna nuestro municipio. Yo pues para ir a votar y poder elegir a mi mandatario del municipio. La mayoría de jóvenes que cumplen los 18 años entre el 1 de septiembre y el 28 de febrero llegó al DUI Centro junto a uno de sus padres para intentar llevar todo en regla. Desde Zaragoza. ¿Y por qué ha venido acá al DUI Centro? Hasta acá el DUI por primera vez, para poder votar en las elecciones. ¿Esa es la intención principal? Sí, inscribirse para votar en las elecciones. Porque a la gran mayoría creo que no le interesa sacar el DUI para poder votar, ¿verdad? Pero yo como soy parte de lo que me gusta, lo que es el área de la política, pero le he inducido a ella para que saque el DUI, para que se inscriba y pueda votar, ¿verdad? Según el Registro Nacional de las Personas Naturales, desde el pasado mes de abril que inició la campaña de inscripción hasta hoy por la mañana, se contabilizaba que 4.723 jóvenes han solicitado su documento único y identidad, cuando se esperaba más de 50.000. Walter Morán para Tele2.